Y que la pelota, especialmente para los jugadores, ya que estamos entrando en edad, quedamos los batazos más lejos y que las historias siempre son las mejores, uno es el héroe, esa es la pelota Pero en la parte baja, el noveno episodio, armaron un rally Hay una reacción también Las águilas son las águilas Ay, 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 francesa El ágilice Usted puso el liceo cuando estaba jugando con otro equipo, usted puso el que otro equipo No, en la serie del Caribe, nada más Aquí no A las águilas la descalificaban y lo meten en el draft Usted siendo, pero te lo hubiese jugado de otro equipo En aquel entonces, que yo estaba tan fanaticado, posiblemente no hubiera participado ¿Un campeonato más especial para Don Winton? ¿El primero como dirigente o una presidencia que querían que usted saliera? Si es la última parte, yo diría que porque me querían sacar Venga amigos, saludos, bienvenidos sean a este episodio de Abriendo el Podcast Como ya pueden ver, estamos en un escenario totalmente diferente al que usualmente le brindamos Nos hemos trasladado a Santiago de los Caballeros y no hay forma alguna de empezar una serie de entrevistas De águilas cibaeñas y de Santiago y de la parte del Cibao Sin que el primero no sea Winston Llenas, Don Chilote Llenas, que la gente lo ha pedido mucho Y que aquí hoy lo vamos a tener para hablar de lo que es la historia Porque, y él me lo corrigió, fuera del aire le dije Usted ha sido parte de 20, de 22 Corona Me dijo no, de 21, de 22 Gracias a la gente que está con nosotros en este episodio Luego de hacer este esfuerzo, vinimos hasta Santiago Y tenemos que hacer una entrevista con la figura máxima de las Islas Cibaeñas en toda su historia Por supuesto, gracias a nuestra gente de Génesis Que está aquí en la mesa con nosotros También Bet Cris, que como siempre está presente Y nuestros amigos de Tu Casa RD y Móvil Que se han acercado a esta plataforma Y por supuesto a todos ustedes Don Winston Llenas, placer de verlo Aquí en esta oficina bellísima con todos estos trofeos En donde usted ha participado de 21 campeonatos Ganado Ganado, de 22 en 21 Y en el que no participó, ¿por qué fue? Bueno, no había, yo no tenía edad en aquel entonces Que fue el campeonato 52 De 52, sí exactamente Creo que tenía 11 años ahí O sea que, es que uno se pone a pensar ¿Tú sabes la cantidad de historia que tiene que tener Don Chilote Llena de las águilas cibaeñas? Eso es un campeonato De todo, porque obviamente Él ha participado en 21 de 22 Pero también en ese proceso, en ese andar Han habido derrotas Oh, grandes derrotas Y de la derrota donde más probablemente reflexiones hay, ¿verdad? Bueno, yo pienso Que de las grandes derrotas donde Trump no es más fácil A mí me han entrevistado muchas veces y me han hecho esa pregunta Que yo pienso y yo lo he tomado como una filosofía de vida Yo digo que si algún éxito yo haya tenido en la vida Que detrás de ese triunfo o de ese éxito Hay grandes fracasos Que el éxito en sí es haberme levantado ¿Verdad? Ese fracaso y seguir Pero antes de entrar en filosofía y eso Yo quiero darle la bienvenida formal Muchas gracias Gracias a ustedes aquí, al corazón del águila En estas oficinas, en este salón Donde se han librado tantas batallas que el público no conoce Aquí se decide la suerte de tantas personas y tantas situaciones Así que bienvenido una vez más al corazón del águila Aquí se ha discutido No, no, aquí se ha peleado Aquí se ha... Aquí porque se fue el troll audio ese famoso Sí, aquí como decimos nosotros los ibaeños Aquí ya no peleado, ya no gozado y ya no bebido Yo me quiero imaginar Que si estas paredes hablaran Porque la gente no lo ve Pero aquí hay una mesa de conferencia Imagino que se han decidido grandes cosas Claro, claro Y si esas mesas y paredes hablaran Se pudieran escribir no un libro Sino... ¿Cómo se llamaba la enciclopedia aquella que uno... Encar En la encar Ah, sí Cuando no había nada de esta tecnología Muchas horas pasadas en esta oficina, don Chilote Obviamente Sí, aquí es... Como le decía Este es el salón principal De... Se reúne el consejo administrativo De águilas ibaeñas Todos los casos especiales Aquí se diluyen Es una gran directiva Con una gran herencia Ahora está la segunda generación Pero el legado que dejaron los fundadores del equipo Lo hemos tratado de llevar a cabo No solamente a nivel de oficina Sino también en el terreno de juego Cuando yo era pelotero Y Julián Y todos los muchachos Así que... Sí... Eh... Si algo yo recordaré Durante el tiempo que me quedé de vida Ha sido el tiempo que yo he dedicado Y las horas que hemos dedicado En estas oficinas Usted sabe que yo quisiera... Siempre lo hago En las entrevistas Le tengo que decir algo Esto es formato podcast ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dime Que esto es una conversación Entre amigos Esto no es de qué Don Winston Llenas No, no, no Está loco Usted nació Háblame de su vida Y virando la cámara ¡Oh, qué interesante! Esto no es así Bueno, pues vamos a hacerlo De esa manera Porque nos gusta Relax Tranquilo Esto es relax Sí, claro Yo... Eh... Déjame decirle algo Sí Yo luzco siempre relax Pero no es que yo te relaxe ¿Verdad? A ver Con usted Año 2012 Me piden a mí El canal Juego Noveno juego Escogido Águila En el estadio Quiqueya Ahí él parecía relax Pero no estaba relax Te digo Yo veo A Chilote Me dicen Me llaman en el canal Busca una razón De quien sea O pues me encuentro En el lobby Del estadio A Chilote Ven acá Coger el camarógrafo Y le pongo Un micrófono A Don Winston Don Winston ¿Cómo se siente El juego Ahora mismo? ¿Cómo va el santo? Y dice Me mira del lado Y me dice Mira bien Muy bien Esto Lo otro Cuando se acaba la entrevista Me dice Mira Aprendete algo Nunca entreviste A alguien Que está metido en presión Como tú y yo aquí Ahora mismo El juego empate Séptimo inning Hace 10 años Eso hace 10 años Y no se me olvida jamás En la vida Se me quedó ¿Qué pasó con Freddy Vera? A mí me pasó Algo muy parecido Pero fue con Freddy Vera Freddy Vera Que para descanse Cuando él hacía En su juventud ¿Sabe que Freddy Era un hombre Multifacético Polifacético Y él comenzó En un playoff O juego con Licea Y la que ya no sabe Cómo se ponen Yo era pelotero Y hubo una trifulca grande Un pleito grandísimo Pedro Borbón Bueno Un lío tremendo De nadie sabía Y de repente Viene Freddy Y me pone un micrófono En la cara Y me dice Chilote ¿Qué tú crees? Digo ¿Qué es lo que tú crees Que yo voy a creer en él? No yo le dije Como diez mil Para más la palabra ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijo Freddy? No Se quedó así Y sí Pero después siguió Entrevistando Tú veas O sea que Bian dice En repetidas ocasiones En la entrevista Que hay una generación Que consume YouTube Que No fue que no vio A Don Winston jugando Era que no estaba nacida Como Don Winston Don Winston jugó En tres décadas diferentes Jugó sesenta Jugó setenta Y se terminó retirando En los ochenta Cierto Y Don Winston Como pelotero Ganó siete campeonatos Y como dirigente Ganó dos Hay mucha gente Que no conoce Esa historia La gente conoce Más la historia El pasado reciente Eso es Don Chilote Ejecutivo Presidente El hombre de la Chacabana Exacto Y el éxito también En las oficinas Pero es bueno Recrear un poquito Don Winston ¿Cómo no? De cuando usted era pelotero ¿Cómo empezó ese amor Con la pelota? ¿Cómo usted empezó A jugar pelota? Bueno La vida mía Yo era un buen Un buen estudiante Y Quien debió haber sido pelotero Siempre he dicho Fue mi hermano mayor Nelson Que fue Y esa generación Se recordará de él Un gran pelotero amateur Pero cada vez Que él se iba a jugar Siempre me llevaba a mí Ese fue el hermano Que me enseñó Me enseñó a jugar pelota Me enseñó a nadar Me enseñó a hacer Todo lo que el hermano mayor Le hace Le enseña al hijo Se ponía bravo conmigo Porque cuando yo era manager Me hacía la y no Y yo le decía Tú no tienes que hacerme la y no Yo tengo que si yo Cuántos años en pelota Y yo digo Sí, pero yo fui que te enseñé A nadar A curarte de la escuela Se nos acaba el ca Se nos acaba el ca Se nos acaba el ca Eh, pero Yo jugué Yo jugué pelota A mí me firmaron aquí mismo Fue en el 61 Recuerdo Yo venía del colegio Y cuando Eh Tuve un tío Que jugó en las ailes Y así va a ellas ¿Cuánto le dieron de firma? A mí me firman en el 61 ¿Y cuánto le dieron? Ah, la grandísima suma De 500 dólares Ay, caramba Era, bueno Considerando que a Felipe Le dieron 300 Yo era un buenos baby Exacto Un liberal Exacto Que sabía yo Que eran 500 Yo Apenas iba a cumplir 17 años Pero de todos modos Cayó bien Eh Yo me fui Yo llegué del colegio Más o menos Como a esta hora A las 2 de la tarde Y cuando veo un carro Ahí veo a 3 peloteros Y veo un señor Que se llamaba Félix Delgado Félix Delgado Y el tío mío Y Freddy Toribio Y que Bueno, chilote Que hay un escucha Que te quiere ver Y vamos para el play Y me traen aquí a mí Aquí a play A este estadio En la tarde Bueno, pues Me ponen a correr Yo nunca fui un gran corredor Eh Pues Cogía los rolling Entonces aquí los bleachers Eran No estaban cubiertos Como estaban ahora Esos eran bleachers No laterales Y cogía Y la metía por encima De los bleachers Y Luego me pusieron a batear Y Bueno, pues La saqué un par de veces Estoy hablando De 16 Casi 17 años Y Y la Recosté En los 385 Y no me dijeron nada Papá Yo recogí Mi Mi bultito Y me fui para mi casa Me puse a jugar Con los tigueritos Domingo de uno en la tarde Cuando en la nochecita Viene ese carro Con toda esa misma gente Que estaba a mediodía Hablar con papá Y mi mamá Para firmarme Ajá Y así es que me firman No Y me voy a Estados Unidos En serio Yo pensé Digo yo que Nunca en mi mente pasó Eh Que a mí me iban a firmar Yo veía a estos muchachos Yo ve Ya yo sabía Quién era Felipe Ya yo sabía Quién era Julián Ya yo sabía Yo me quedaba Bueno Cuando inauguraron este estadio Ese juego yo lo llevé Lo anoté Ajá Sí, sí Los dos honrones de Stewart Y mi casa era de De zinc Y yo recuerdo que estaba yo Vendantito Y eso Yo Yo quisiera Dime Que pongámoslo claro Vamos a ponerlo claro Es de Santiago Aquí Firmado Vivió Hizo toda la vida en Santiago Eso es que hay un detalle Con Don Winton Canciones viejas Mencionan a Don Winton Santiago en coche De Juan Luis Guerra 3440 Menciona a Don Winton En el aduncio famoso de Barceló Sale Chilote Sale Don Winton En un coche Con Teredo y mi esposa Sí, sí, sí ¿De qué año es eso? Yo no me recuerdo Yo tenía así 90 Sí, sí, claro Esa promoción que hizo Andy Rivas Esa la hizo Andy Con Checho Rivera Y un grupo Me parece que de los 80 En esa licorera Tiene que ser 80 o 90 80 Muy bien hecho Que desde aquel tiempo Figurón Ya Don Winton Era un Superfigurón Un gran caballero Santiago Porque por eso Que nos lo dice Sí El águila mayor De la historia De las águilas Ibaeñas Es un visto Bueno que conmigo Pasó algo aquí En Santiago Muy especial también Porque Bueno yo soy de Santiago Santiago Teníamos muchos peloteros Que eran ídolos Y eso Pero como que Santiago me cogió De una vez Me arropó Y me Me distinguieron Y eso Y Cuando Yo una vez En una ocasión Bueno Le metí un triple A Marichal Que me lanzó a la fama Un juego aquí En Extraín Y eso Creo que como en el 64 Por ahí Y yo era un Tiguerito De nada Y Eso mismo Sí Y nada Fue Y ni siquiera fue un triple De eso que tú digas Que fue entre Raicente Fue de esos batazos Que tú le das Atrasado Y la bola se va Para el reafil Así para la línea Ñameao Ñameao Sí Eso se quilla En esos batazos Sí Pero que pasa Porque fue triple Porque Felipe Se le tiró de cabeza Y se lastimó Y la pelota arrancó Y la pelota siguió Para allá Y entonces Y la tercera Anotó Yo ni siquiera Llegué a la tercera Le dieron triple Porque yo había anotado La carrera del gane Y al otro día Las águilas ganan Chilote Y ahí comenzó Chilote 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 Yo creo que yo no lo he defraudado Esto se iba a decir El nombre de Chilote Hay dos preguntas Que deben de ser Las dos preguntas Que más le hacen Bueno Sí El apodo de Chilote Y el famoso Fao de Chilote Vamos para allá Pues vamos para allá Le voy a comenzar Por el apodo de Chilote Mi papá Entre otras cosas Era gallero Y tenía un amigo Tenía un amigo Que Después de una jugada De gallo Fueron a A conocerme Con mi mamá Entonces cuando llegaron Le dijo El amigo A mi mamá Una exclamación Caramba Araceli Así se llamaba mi mamá Que Chilote Un chichí grande Exacto Sí Parece gordito Y esa cosa Y era Se quedó Chichilote Pero Fui creciendo Y entonces pues Hubo que quitarle Un chichí Claro Un chichilote Pero porque También era muy difícil El nombre mío Winston Todavía mucha gente El nombre fino Winston Y Manuel Cibao Stanley Javier Me dijo En una ocasión Que Estaba en la escuela Y los muchachos Sus compañeros Le decían Yo conocí a fulano De tal Un pelotero Un hombre Y Stanley Ya tú sabes Dice No pues yo no Yo tengo tres peloteros Que son amigos míos Sí ¿Cuáles son? Winston Chilote Y Javier ¿Y lo del fado de Chilote? El fado de Chilote Me hizo famoso Ahora estoy yo Después de viejo Diciéndole a la gente Cuando me dicen Chilote Y el fado Y yo Ah recuérdate Que yo le aderezaba Después Y a veces Porque Enderezó mucha No pero Eso tiene su historia El estadio Cibao Aquí No estaba No era redondo Como ahora Sino Parecido al de la estrella Al de Macorís Eran así Era muy igualito Pero por el desfile Etcétera Y todavía pasa ¿Un amate plátano? No Los platanitos estaban ahí Ok Si ya lo quitaron O que era un bullpen Sí No me gustó mucho Pero lo quitaron Parte de la esencia Pero era el modernismo La exigencia De las grandes líneas O sea que usted peleó Para que no quitaran Esa huma de plátano Bueno Pelear Pelear no Pero no me gustó Hubiese preferido Que se quedara Eso ¿Qué hacen con eso Racciones con esa huma de plátano? Oh ¿Usted sabe que los guardias Que atendían aquí Lo atendían Y nos daban a nosotros Los peloteros ¿Usted sabe que los peloteros Le hacen Cocinado En el juego Y hacen el mismo juego Serio Entonces Yo di un palo de FAO Grandísimo Y es verdad Yo hablaba mucho la bola Pero había un camión Se llenaba de camiones Entonces Uno de esos camiones Iba para Montecristo Estaba parado Lleno de gente El FAO Cae en la cama Lo agarran Y cosas Y di Cuenta la leyenda Que ese batazo Llegó A Montecristo Porque ya llamaron Aquí está la bola Mentira No puede ser ¿Qué digo? ¿Qué digo? Cuenta la leyenda Exacto La leyenda ¿Qué? ¿Y qué es la pelota? Si no es historia Así Y ¿Qué? No es la pelota Que no sea pasión Sí ¿Y qué es la pelota Que no sea discusión? ¿Y qué es la pelota Especialmente Para los jugadores Ya que estamos Entrando en edad Que damos los batazos Más lejos Y que las historias Siempre son las mejores El héroe Esa es la pelota Sí, sí Cuando usted se retira Porque usted bien Lo acaba de decir Enderezaba la pelota Sí Cuando usted se retira Estamos hablando De que estaba En el top 3 De los que más Habían conectado En la pelota dominicana Sí Claro Y Tú busca Me van a perdonar La ley modestia Porque es verdad En todos los renglones Ofensivos De la pelota dominicana Yo tengo los primeros 3 Uy Actual Para los que no lo saben Un 50 Empujadas O sea Porque vamos a poner Sí, sí, sí Después de vino Issa Alcántara Vino Félix José Vino Mendy López Juan Francisco Todos los que no estaban ahí Eran Chilotes Que esos récords Duraron muchos años Claro Hasta que llegaron Estos películas Yo estaba Yo he pensado mucho En cosas que yo podría decir Que yo podría escribir Y yo vi una película Creo que todos ustedes La han visto La vieron En la guerra de Troya Una película Troy Sí Entonces uno de los personajes Dice que él Va a ser recordado Porque él peleó Y vivió En aquellos tiempos ¿Verdad? Entonces yo En los tiempos de Aquiles En los tiempos de Aquiles Bueno, pues yo jugué Y viví en los tiempos De Manuel Mota En los de Felipe Aló En los de Rico Cart En los de Marichal En los de Julián Javier El Mío Jiménez Y eran otros Que jugaron En la época del Chiló Y bueno Pues yo Me jactaría De decir Que yo jugué En la época De los grandes Y usted ahora Que mencionó Lo de escribir ¿Usted no Lo ha empezado a hacer O ha pensado En escribir? Porque si hay alguien Que tiene historias Personales De Águilas Ibaeñas Y como Leyenda del deporte Es Winston Llenas Tres veces He comenzado Y han sido En diferentes circunstancias La primera vez No me gustó Porque lo hice En un asiento Cuando me mandaron A jugar para Japón Entonces yo Me sentía muy bien A los 29 años Yo salgo de las Grandes Ligas Venden mi contrato Para Japón Me recibe allá Mateo Alou Quien estaba En el último año De su contrato De haber sido Campeón de bateo Y todas esas cosas Entonces yo pienso Que a esa edad Todavía yo podía Dar algo más De las Grandes Ligas Pero me venden A ese equipo Al Taiheo Lions Club Y en el viaje Y todas las cosas Eso pues Yo pensé Escribir Varias Varias líneas Pero después no Y han sido En ocasiones así Hubo un amigo Que me dijo Chilote Pero lo que tú Puedes hacer Es coger una grabadora Y grábale Y yo me puse Una noche Después de un juego Que habíamos perdido Y estaba medio prendido Y yo no A ver Pero a ver En algún momento Si se le metió Una vena de escritor Y lo paraba Claro 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 Con la cual Usted se identifica Y dice Esto que yo viví Yo quisiera que la gente Lo comparta también Que la gente sepa Yo pienso que Yo creo que sí Que Mucha gente Podría pensar Que son historias Que Inventadas Pero no Son vivencias Todo lo que Alguien escribe Y lo escribe Con conciencia Es porque lo ha vivido Hay dos tipos Tú puedes escribir Diciéndole No haga esto Por ejemplo Yo fui manager De béisbol Manager pelotero Una de las cosas Más difíciles Que se puede hacer Y Yo hacía reuniones Con mi pelotero Y yo era Yo era el tercer bate Y quinto Y cuarto bate De mi equipo Fuimos campeones Y jugaba primera Y jugaba segunda Pero jugaba todo Siendo manager Siendo manager Manager jugador Yo lo hice eso Como por seis años En México Fui campeón Y todo Y yo hacía una reunión Con los peloteros Y les decía Mire Yo quiero que ustedes Lo hagan Como yo les digo No como yo lo hago Porque como pelotero Al fin a mí Se me va a hacer un fly Se me va a ir un roll Y me va a ponchar Con la base llena Entonces yo eso Así yo no quiero Como yo lo hago Yo quiero que Como yo les diga Cuando entonces Tenga gente en tercera Traten de Concentrarse Para que Esa carrera entre Y yo viví Todas esas situaciones Sí Sería interesante Ojalá Porque Sería un legado Para uno Que trabaja en esto Y para la gente Y para el No para el Que haya tenido Tanto éxito En el deporte Michael Jordan Luego de ganar Tres títulos Dice Hace una conferencia De prensa Y dice Que él se retira Porque él no se siente Motivado Para seguir jugando Baloncesto Y usted Que ha ganado tanto 21 de 22 Coronas La realidad es Que en algún momento Dejan de saber Dejan de ser tan especiales Porque uno Como que se mal acostumbra A ganar Le pregunto Sí Porque Chilote gana Como dirigente Como manager Como gerente Pero hay corona Ya al final Que don Chilote dice Bueno sabe bien Pero ya yo estoy mal acostumbrado A ganar Ya a mí no me saben tan bien O estoy acostumbrado Bueno yo te voy a decir algo Tú tienes que estar bien preparado Para tú rechazar El éxito Y Y rechazar una corona Yo creo que no Yo pienso que tú Tú estás en una profesión Primero Porque tú Amas esa profesión Segundo Por tus vivencias Y tercero Porque Cuando tú participas Nadie se recuerda Del segundo lugar Nadie Quién quedó en segundo Sino quién quedó en primero Eso es verdad Y entonces yo no quería Quedar en segundo Yo siempre quería quedar En primero Ahora Eh Retirarse Sí a cada momento Cuando por ejemplo Tú te encontraba Un pinche Que te ponchaba Tres veces Tú dices No pues yo voy a dejar esto Esta misma noche Y no lo dejaba Tenía que volver Eh Lo de Jordan Figúrate Eso lo hace más grande Para en cuanto a mí Lo que yo pienso Pero yo Yo creo que Quedándonos en campeonato Creo que Estas se las han tenido que hacer Pero me gustaría saber La respuesta Y creo que mucha gente Quizás que no ha visto Alguna entrevista De Don Winton Que sepa la respuesta Campeonato Más especial Para Don Winton No me digas Que lo 21 Por favor Campeonato Más especial El primero Como jugador El primero Como dirigente Como ejecutivo O una presidencia Que quería Que usted saliera Y lo gana Si es la última parte Yo diría que Porque me querían sacar Mira que Yo no he pensado Una en sí Una en sí Ahora Hubo una Que si yo perdí Que esa es Inolvidable ¿Cuál fue esa? La de Jerry Agustín Luego de Jerry Agustín Fue mi primer año De manager Yo Yo era El capitán Del equipo Osvaldo Virgil Era el manager Osvaldo fue Estados Unidos En el invierno Pasaron las navidades Y habló con la directiva El equipo De las ailes Estaba bien abajo Y me entregaron El equipo a mí Por primera vez Recuerdo yo Que fue Tito Hernández Y el doctor José Augusto Vega A mi casa A despertarme Temprano Para entregarme el equipo Porque habían tomado Una decisión Esa noche Y había que tener Un nuevo manager Entonces nosotros Las ailes Solamente tuvimos Ese año Que eran A Diloné Y a Tony Peña Nada más Los demás Eran Jugadores De De clase A Doble A Pero un equipo Con mucha garra Mucho orgullo Y Nosotros logramos Venir de abajo Y llevar el equipo Hasta el último juego Esa serie es famosa La base por bola La base por bola Así nueve juegos Nosotros Ese último juego De la temporada Que nueve a nueve Era un campeón Un playoff De nueve juegos Estaban Cuatro a cuatro Por un lado En el lado derecho Estaba Encima del dogado Tocando Johnny Venturi Y en el otro lado Fernando Estaba Fernandito Y estaba viendo El juego El presidente Guzmán Que antes del juego Nos había mandado Un Edecampo Para decirle Tengo un sacocho Cuando ganemos Sí porque Guzmán Era aquí No sabía de eso Ya tú lo sabes Ya tú lo sabes Ya tú lo sabes Entonces Ese juego Para mí Yo lo recuerdo Más que los campeonatos Porque fue muy doloroso Porque era mi primer año Los muchachos Hicieron un trabajo Felipe Fue el manager Lo reconoció A mí me nombraron Manager del año Con un premio De consolación Pero Y yo como que No estaba muy claro Con eso Y a mí eso Siempre me lo llevé Porque yo recuerdo Que cuando yo saqué A William Castro Que había hecho Un trabajo Ideal Y lo puse Para que le pichara Precisamente A A A Harry Spielman Que era surgo Le da cuatro bolas Mala Y eso Bueno Nada Al otro año Volvió Agustín Con el IC Y ya tú sabes Acabó Sí Así que me recuerdo De eso mucho Yo recuerdo también Ya para no cansar De cosas Porque a mí no me gusta Yo sé Que Voy a tener que hablar De No, no, no De todo De él Exacto Esto es Sí mi historia Como lo que me ponchan Por ejemplo Una vez Yo tenía un amigo Que Que le decía A todo el mundo Yo lo veía en la calle Y le decía ¿Tú te recuerdas Todos esos palos Que yo te di Cuando jugábamos Sí, pero tú no te recuerdas Cuando yo te ponchaba Y yo no, no Esa es la historia tuya Tú la cuerdas Y porque hay historia O sea, yo me imagino Yo lo voy a hacer esta Por ejemplo Vamos a ver Que es más reciente Mucho más Del año 2008 Hasta el año 2018 El equipo de las Águilas Duró 10 años Sin ganar Yo me imagino Que la del 18 Usted se le estaba Olvidando lo que era Ganar Porque eran 10 años Y el equipo de las Águilas Vuelve y consigue el título Ese fue especial Esa es la que hay que recordar ¿Por qué? Porque yo Duramos tanto tiempo Y ganamos Y fue la última vez Que yo fui presidente Así que yo también salí Por la puerta grande Yo tampoco Nunca he querido salir Tú sabes Yo me retiré Considero yo en mi mente A destiempo Como pelotero Pero mira Me he mantenido Dentro del béisbol Sí Esa fue tremenda temporada Claro Porque el equipo Se vio en un último juego Habían perdido el año previo Un partido decisivo Aquí en el Estadio Cibao Y entonces Ganar en la casa del Liceo Y volvieron el favor allá Oh oh Exacto Es que pasa una cosa Si Si las Águilas No te han matado A ti de corazón Tú no te vas a morir Porque los juegos son así Sobre todo contra el Liceo No Sobre todo Entonces Esas series Eran debido a muerte Bueno Esa misma tesitura No es tan agradable Porque esa se ganó Debe de ser De un recuerdo No muy grato La del 2002 El famoso Tulilazo Ay Esa debe de ser De la más complicada Para usted conciliar El sueño Una semana No Lo grande Es que nosotros Ese palo Salió de la nada Nadie lo esperaba Ese batazo Eso fue algo genial Ese muchacho Cuando dio ese batazo Mudeció No solamente la ciudad La región Porque ¿Sabes cómo se seguían Estos juegos? Claro Aquí no se ha olvidado Eso Aquí tampoco se ha olvidado Mucho con la serie Del Caribe Aquellas famosas Que se llevaron El monumento La del 2008 Ajá Sí Siempre me lo recuerdan A mí Si no Ya no digo tantas cosas Que nos llevamos El monumento Usted Que perdía O pierde todavía Como pelotero Y como ejecutivo Y en su casa No se le podía hablar Que su esposa decía No, no, no Lo labran a ese hombre Que ese hombre perdió No No Ya sabía Ya sabía Yo siempre he sido Un hombre Que demuestra Sus emociones Y eso Y nadie sale contento Después de perder Pero yo aprendí Algo joven Yo me casé joven Y tuve Hembras Entonces en mi casa Y se lo digo Por los compañeros Que tienen varones Por ejemplo Se la pasaban Oyendo los programas De radio Yo tengo una historia Para eso Los programas de radio Y esa cuestión Y lo llevaban A la casa Allá no En mi casa Era novelita Tanto es así Que yo compraba Novelita de vaquero Para mí Para ver novelita Leer novelita de vaquero Pero había que llevar Novelita de corintellado Para Ajá Sí Pues la sembra Y la cosa Y no quise mezclar Una cosa Con no llevar Tratar de no llevar Esa Porque tú sales Desbaratado No hay peor cosa Que la derrota Y tú no duermes ¿Cómo se bebe más? En la victoria O en la derrota Se bebe más No hay peor Peor trago Que el trago Amagado Y da maduro Y al rezaje maduro No muchachos No yo recuerdo Que el de Agustín Cuando nosotros ganamos Ya yo ni sabía Que era lo que me estaban Brindando Llegamos aquí Como locos Sílvelo Ahí va Ahí va Porque en el 2002 Es verdad Como dice Ricardo O sea Ese batazo fue aquí En el estadio Cibao Las águilas están arriba En el noveno episodio Viene ese envasa Luis Castillo La saca Andiaba Pero en la parte baja En el noveno episodio Camaron un rally Hay una reacción también Las águilas son las águilas Ay, ay, ay Ay, ay Frase Frase esa A la que han apelado Y le ha salido bien Bien Ese es que Mira Nosotros una vez ganamos Un campeonato Yo era pelotero Yo era capitán Y Ere Macorís Con J.R. Richard Ere Ere Rodney Richard Ere el hombre Que se nos iba a enfrentar Ese domingo en la tarde Sí Recuerdo yo Y en ese tiempo Nosotros no viajábamos Ninguno de los equipos Con autobuses Aire condicionado Si no Esos autobuses amarillos Sí No tienen aire No Los amarillos Sí Los que hay en Estados Unidos Los que hay en la guagua Pasan los colegios Y ahí nosotros poníamos Autobuses escolares Sí Y poníamos Los bultos y todo Porque no tiene Bueno Sí Y nosotros Ya tú sabes ese juego Como En preparación Ya entramos a Macorís Cuando estamos entrando a Macorís ¿Qué fue la serie final? Sería el último juego Último juego Que las estrellas Se extendió Hasta ese séptimo juego Las estrellas estaban arriba En la serie Exactamente Se extiende Se empata Y entonces van a jugar Al tetelo A enfrentarnos a Jay A Richard Luego a las 4 de la tarde Y bueno Cuando entramos A la entrada de Macorís Para un lado Tú te vas para la derecha Y te vas para el centro Y por el otro Tú sigues para el estadio Y entonces Yo le dije al chofer Mira Sigue derecho Vete al parque Y da una vuelta Por el parque Y comienza a tocar Bocina Y toda esa cosa Oye Nosotros hicimos eso Peloteros nosotros Roberto Peña Víctor Ramírez Julián Javier Que ahí están Le dimos la vuelta Al parque Ese Pero para dar cuerda Claro Para preparar La gente Y van Para facilitar Antes de jugar Pero eran peloteros Todos los peloteros Entonces llegamos Al estadio Tú sabes Estábamos encendidos Y nosotros Nos comíamos Los que nos tiraran En el primer inning Vale Y lo le hacen más El otro La línea El otro Voy a tener que meterme ahí Pero vengo yo Y le doy un doble Por la línea Y arrancamos No, no Ahí las son las aiglas Después comenzaron a decir No, fue que Ya era Rich Esa noche Eh Eh Dicen eso Dicen eso Sí A nosotros eso no nos importó Que hermano Eso ha resacado Exacto Pero mientras tanto Le entraron a palo Sí O sea Ese era Y ganan el campeonato Ese romanticismo Tú sabes De los equipos de béisbol Ajá Que es algo que yo creo Que no se debe perder Yo sé que son otros tiempos Yo sé que Que Eh La pelota no va a cambiar Una vez le preguntaron A Julián Javier Van acá Julián ¿Cuál es la diferencia De la pelota de antes Ahora? Y Julián dice Ninguna Reita y curva Sí porque Es que eso lo quieren Como complicar mucho Exactamente No que la pelota Es la de antes Que son nuevos Los jugadores Que hayan un pitcher Y se tienen que hacer 27 años Exactamente Hablando de Julián Javier Hágase la anécdota De Julián Javier Que me dijeron Que usted un día Cogió un rolling Iba a tirar segundo Y no tiró ¿Qué fue lo que le dijo Julián Javier? Oh Julián me dijo Exactamente Me dan un rolling Chilote en tercera Y Julián en segunda Julián en segunda Roberto Peña en el short Y Bob Robertson en primera Y nosotros Hicimos a Bob Robertson en primera Porque nosotros Tirábamos malísimo Para que la primera Entonces Me dan ese rolling Y yo cojo Y veo hacia segunda Y parpadeo No tiro Después que tiro Cuando yo veo a Julián Ay muchacho Cuando yo llego allá Julián me dice Mira Chilote Yo te decía algo Cuando te den un rolling a ti Tírame a la segunda base Yo no voy a estar ahí Tú no me vas a ver Pero yo voy a estar ahí Yo aparezco Yo aparezco Está bien La pelota te lo pone Y ahí como dos innings Después Era el mismo rolling Y yo voy a joder a esto Y se la tiro allá Ahí estaba Julián Apareció Apareció Por eso El fantasma Era un malo Un malo Un alcance tremendo Que tenía Y en esos fly Para De FAO De Pardalón Sí Y bueno Que lo vi en estos días Y lo llevaron Al Salón de la Fama Sí De San Luis De San Luis Estaba feliz Había merecido eso También Tú sabes que hay un gran debate Usted sabe Don Chilote De toda la vida Cuando un equipo produce Tantos jugadores Como Águilas Ibaeñas Diloné Julián Javier Polonia Chilote Cantidades Siempre hay el debate De cuál es el mejor Jugador de las Águilas De todos los tiempos Yo no lo voy a poner En tanta encrucijada De cuál es el mejor Pero si usted Que ha visto todo Como jugador Y como pelotero Un fanático Si usted tiene que sacar Tres jugadores de las Águilas Que usted dice Estos son los tres mejores De todos los tiempos ¿Cuáles serían? No Yo no te lo pondría así Los tres mejores De todos los tiempos ¿Cómo te lo pondría? No Yo te hago un line No ¿Quieres salir suave? ¿Quieres salir suave? ¿Quieres salir suave? Un amigo me dijo Que las preguntas No eran las indiscretas Que eran las respuestas Para las que él decía Para las que él decía Usted me pregunta Lo que usted quiera Yo respondo lo que yo quiera ¿Usted quiere hacer un line? ¿Usted no quiere hacer Los mejores tres? No, no Eso trae mucha controversia Son todos amigos Vamos a un line de las águilas Rápido Histórico ¿Tú quieres hacer un line de las águilas? Sí Tony Peña Receptor Hay gente que son Es que son inamovibles Ese grupo No Pero que hay mucha gente ahí Que podrían sorprenderse Mira que ahora mismo yo Tú lo haces Tú lo puedes hacer Ponemos a Chilota en tercera Vamos a poner A Julián Javier en segunda En el señor Algato Señor Fermín Porque en primera Si tú tienes algo Y Tejada Ay Ay coño Ay No, no Y Tony Y Mendy López Espérate Espérate ¿Quién? Por eso Por eso es que el equipo Cuidado Claro, claro Miguel tiene más número que Feli Claro que sí Miguel es de los que más número tiene ¿Vos ponen a Tony Vález Tejada por encima de Chilote? Sí Me ponen a mí designado Ah Él no sé qué Él no sé qué Él no sé qué Él no sé qué Yo podría haber dicho Pónganlo a todos ellos A mí me dejan de manager Pónganlo a todos ellos También Vamos a poner a Feli de manager Sí, Feli de manager Ahí está bien Hay un tema Entonces ¿Qué tiempo dura este programa? Lo que usted quiera Siguiente pregunta Porque lo demás Vamos a Usted sabe que Está bien Está bien La pregunta del año 2002 Me queda Vaselenas Dosados Tony Vález Le hace suena el primer picheo ¿Qué pensó Chilote Decirle a Tony Vález Cuando lo viera? ¿O qué le dijo? No, porque La segunda vez La segunda vez fue No pudo dar Pero Yo Prefiero recordarme El turno Anterior Que él condó en base La sacó La sacó por el EF Y fue quien lo llevó A esa situación Ahí es adelante Que yo recuerdo De ese turno No es ni el conteo Sino Precisamente A Miguel Tejada Que estaba corriendo En la segunda base Segunda Que le hacía seña A A Tony A Tony Tony bateaba así Y le hacía así La que venga por el medio Así mismito Lo tengo en mis ojos Ahí Que le hacía así Entonces Tony vio ese Ese picheo Poco Del pecho Aquí Y le hizo swing Salió ese fly Pudo haber sido Que si hubiese sido un hey Un hey Adiós Nadie se ha recordado Hizo swing al primer picheo Tony Batista Y uno de los grandes Más remolcadores Exactamente Con derecho a hacer eso Son situaciones Y situaciones Que se le hagan la vida Yo no recuerdo bien El conteo Hay un capítulo Que yo creo que aquí La gente Las redes Porque usted se usa Whatsapp ¿Verdad? Que se dice Usted se usa Whatsapp Sí ¿Tiene Instagram? No Yo lo veo Pero yo no me pongo Yo no participo así De las redes ¿TikTok? ¿Hace TikTok? No Usted es un nieto Que lo hace Pero si usa Youtube Porque dijo Yo le entrevisté De prato Si se mete en Youtube Y busca Sí pero no es La veo No la manejo De ninguna manera Pero estoy enterado De muchas cosas El campeonato De la pandemia Se enfrenta Un match Inédito Gigantes Contra las águilas Hibaeñas Primera vez Mucha cuerda De parte de los gigantes De que El gigante El cibao Es gigante El cibao Se viste De color vino Le cogieron la cuerda Lo aguilucho Administrativamente A los gigantes Bueno yo no sé Pero yo sé Que cuando yo iba Al baño A San Francisco En el baño Me hablaban De los gigantes Y yo Ah pues de verdad Que de verdad De la cosa De esta gente Es serio El asunto En serio Los fanáticos Que eran todos Aguilucho Bueno sí Pero claro Todos aguiluchos Pero yo lo entendía Perfectamente Es más Ojalá que se Que pueda Eso Realizarse Una A una rivalidad Regional Ya Los gigantes Porque ellos Han hecho un magnífico Trabajo Ellos han trabajado Muy bien Pero un momento Que sí Angelo Valle Como gerente Dijo que pusieron Un grupo Que estaban burlando De las águilas Cuando estaban abajo Uno tres Sí pero También la gente Los otros equipos Quizás también piensan Que ese departamento De las águilas Participa en eso Ajá Digo yo Recuerda Yo no estoy Metido en esa cosa No porque lo usaron Como motivación Lo que dice Aguilucho Que los gigantes Como que trataban En el departamento De mercadero Cuervo deportivo Hay una realidad En béisbol Per se Los gigantes No pueden compararse Con Águilas Ibaiñas Entonces ellos Apelaron Al tema del mercadeo Y de las redes Vieron cuerda Y lo que dice Ángel Es que eso se usó Como un ente motivacional Que al final valió Pero ellos han crecido Mucho como organización Y vienen de ser Campeones Y es un equipo Que ha trabajado Chiloto Cuando usted fue dirigente Le aparecieron Un pelotero malcriado Si usted lo dejaba Fuera el laino Y decían O que un día Agarraron un laino Que el pelotero Dice que han roto Cuando dirigente Sí cuando él dirigió Ah porque Como ejecutivo Habrecieron un pelotero malcriado Sí muchísimo Ah y usted Tiene alguna anécdota De eso Bueno Yo tengo uno Que me dio un batazo Que le dio Un batazo Al Sí A la mesa Ajá Sí Llegó con el bate Tampoco Yo me voy a jugar ese día Ah usted lo dejó Fuera el laino Sí Pero yo siempre Yo siempre le Mira Tú tienes Treinta jugadores Los pinches Saben que no van a pichar Pero como los Los de posiciones Que tú tienes nueve Que están jugando Todos los días Esos están contentos contigo Pero los otros nueve Que están en el banco Están Que no te quieren No te quieren ver No te quieren ver Es más Están queriendo que uno De esos nueve Se lastime Para entrar a jugar Y eso Yo eso yo lo entendía Yo lo entendía bien Y usted Se está pagando Se está pagando De una que no quiere hacer Se está pagando De una que no quiere hacer Es que son cosas Son interioridades Pero yo lo saqué Del juego Y se quedó Ahí Tú sabes Hablando Y el juego continuaba Y yo estaba viendo Mi juego Pero yo lo estaba oyendo Y Cuando él se metió Para allá Ya quitarse la ropa Yo le caí atrás Allá adentro Solo Y le dijo Que día Ahora Todas las cosas Estaba diciendo Y los coches Míos Y los amigos Que me conocían Si no Se hubieran aparecido Un gigante Así Me hubiera Me hubiera Salario A Tony Batista Es cierto A Luis Polonia Tejada Ese grupo Era así Era así Y no había ninguno Que dijera Que oye No No Precisamente Para evitar eso Se puso todo Eso comenzó Eso comenzó Ya en En El último Último Año De la presidencia De Tito Hernández Entonces Que yo era su gerente Y Para evitar Todos esos problemas Yo veía Entonces A todo el mundo Ganaba lo mismo De esos jugadores Porque eran del mismo nivel Eran jugadores Estelares De Estados Unidos Y para Una forma De ellos Mostrar Que No era cuestión De dinero El dinero Siempre ha estado Flotando Es decir Montarse en la guagua Y yo aprendí Aprendí Que cuando yo me iba A reunir A solas Yo no Yo con un jugador Para tratar Asuntos de contrato A menos que no fueran Asuntos personales Y eso Pero asuntos de contrato Y esa cuestión Entonces yo invitaba A la oficina A la oficina A alguien Y le decía Siéntate ahí Yo quiero que tú Escuchen Esta conversación Y el acuerdo Que habíamos llegado Porque afuera Habían como Cuatro o cinco Jugadores Esperando Entonces el pelotero Que firmaba Vamos a decir Por una cantidad Cuando salía Con el pecho Así Para echarle Pronto Exacto Y para Delante de aquello Para Para echarle Una vaina Como Totalmente Decía Mira Firmé por tanto Siendo mentira Le ponía de más Entonces ¿A qué venía? Y yo le ofrecí No pero tú Fulano Lo diste tanto Anda Para el cárter Eso Lo implementé yo Y la otra era Que cuando eran Discusiones Para que no me volvieran A darle un palo A la mesa O sea Un batazo a la mesa De manager También metía un coche Cuando No estaban contentos Que no Que no recibían oportunidad O Yo trataba De resolverlo Una vez Tuvimos nosotros Tres jugadores Que eran Tres estelares Batista Creo que Batista El Gatico Y Tejada Y Tejada Jóvenes Entonces los tres Querían ser Señor Estón Después el Gato Sí Entonces yo Tú vas a ser Señor Estón Hoy El otro Mañana Y el otro Mañana Pero Si no Tú vas a jugar Segunda Tú vas a tercera La cuestión Es que me jugaran ¿Y cómo Porque La Saga La tenía en ese momento A la Saga Es en tercera Y a domingo Martín en primer Y venía Y venía Mayovane Venía en una época Está bien Terminaba Llegar Como que El estilo Estaba muy claro Y estos Eran más jóvenes Obviamente Que querían jugar Las aislas Del 95 Al 2008 O ganaban O perdían la final La mayoría De los torneos Y ahí Empezaron Los Tejada Los Tony Batista Polonia Que era el caballo ¿Cómo se manejan Todos esos egos? Porque se ve muy bonito El campeonato Y el trofeo Pero el que está aquí Bregando con peloteros De nivel Los seres humanos Todos tienen egos Si es normal ¿Cómo se manejan Todos esos egos Chilote? Bueno Lo primero Es que tú tienes que dejarlo Que ellos Que ellos Brinquen Y disfruten Y sean ellos mismos Normalmente Los grandes problemas Los resuelven Entre ellos Si llega a ser personal La otra manera Es tratando De tú ser justo Con cada uno De ellos Y decirle en la cara Mira Tú eres un Grandes Ligas Tú eres lo mejor Que hay Pero Yo tengo Otros jugadores Que también Hay que darle El mismo cariño Y respeto Se resuelve De esa manera Si tú No le hables mentiras Eres franco Sí, sí No le hables mentiras A ellos no les va a gustar Que tú le digas Mira No vengan con esos areticos No vengan con los molleros afuera Que No es así Los peloteros no somos así Tú se lo dices Ellos siguen haciéndolo Pero después Salen a la calle Y dicen No, pero él me dijo Que eso no era Que era de esa manera Si tú te pones Tú sabes tratar Los compañeros tibios Ellos tienen que saber Que Como aquel cuento Que debajo de la sotana Había Algo Y debajo de los uniformes Pues man Tienen que Tienen que tener algo Me imagino Porque si lo dejan Que Si lo dejan Se lo comen Porque hay un detalle ahí O sea El periodo de éxito De las aislas Fue muy prolongado O sea Estamos hablando Que las aislas Ganan ahí Desde el 95 Al 2008 Prácticamente Todos los campeonatos Menos El ISEI Que gana En el 99 2004 2004 Y 2006 Pero le ganan A las aislas En el 2006 Exacto Nada más son tres campeonatos Exactamente Es una locura O sea El nivel de éxito De las aislas El dominio De las aislas Fue de locura Eso es lo que voy a pensar Yo lo veo difícil Porque la liga Se estabilizó ya ¿Verdad? Vino el draft Hay más balance Sí Es muy difícil Que eso vuelva a pasar Así que Que se domine Como que dos equipos Dominen Dos décadas Eso es muy difícil Y lograr Y además lograr Que todos esos jugadores Te jueguen Te jueguen Año tras año Esa familiaridad Que ellos Que ellos ya se conocen ¿Cómo se trataba Un pelotero millonario De Grandes Ligas? Que había sido más valioso Como Tejada O un tipo Que ya Con dinero Como Mondesí En su momento Tony Batista Que ya había hecho dinero En Grandes Ligas Y en Japón Para que vengan Aquí jueguen ¿Cómo se trataba? No, no ¿Qué atenciones había? Extra Mayormente en boletas 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 ¿Aquí sabían Ni qué relojes En su momento? En los 90 ¿Aquí sabían relojes? Un horror Eso fue un amigo Que vino en una ocasión En un playoff Y se quitó un anillo Y un reloj Pero ya tú sabes Un rollo Un rollo Ofreciéndolo Si ganan Ahí está eso Eso no se puede Eso es montón leyenda Entonces Siempre se hacía eso No, no, no Ya no entran Ya no lo dejan entrar A los clubhouses Antes cualquiera El presidente venía O cualquier pelotero Traía un amigo Y ofrecía Bueno Pero entre ellos Ahí Tú me entiendes Si lo hacían Ya no se puede Si han existido En el baseball Sí Unos buenos bonos E incentivos Claro, claro Si se gana Y usted da un doble Usted tiene esto Hubo un sistema Que funcionó Que funcionó mucho aquí Y es que Previo a comenzar El campeonato El playoff Y eso Tú sabes que hay que Hacer unas reuniones Explicando Los acuerdos que hay Con la federación Los porcentajes Y eso Después de ahí Los premios Entonces No sé cómo Los dividían ellos Pero aparte de eso Por ejemplo Se le ponían Como incentivo Tanto por un jorrón Tanto por una carrera Anotada Triple Y eso era para que Pero entonces Eso resultaba Que era Era un sistema Que hasta Que beneficiaba Solamente Los que estaban Jugando ese juego Mientras que Nosotros pensamos Que Si lo hacíamos Todo El que jugaba Y no jugaba Eso hicieron Los jugadores De las aislas Ellos El plato grande Lo dividían Como lo hacen En las grandes ligas Ahora ¿Qué? Ok Te pasaste la temporada Entera con nosotros Cogiste dos turnos Y yo me pasé La temporada Y cogí 200 turnos Lo mismo Si tocan 25 pesos Para cada uno Pues así El tema A mí personalmente Cuando el draft De nativo Se implementó A mí no me agradaba Al principio Luego Uno fue cediendo Porque era una necesidad Que había en el juego En la pelota invernal A usted cuando lo implementaron Al principio ¿Qué le pareció? El draft A mí me gustó A mí me gustó Yo pensaba que Que Pero yo no No lo vi tan profundamente Que iba a ser un cambio Que iba a resultar Ser tan significativo Y que el cambio Iba a ser tan Tan significativo Como ha resultado ser Yo lo veía De una forma De De darle oportunidad Al material joven Que viniera hacia arriba Y se pudiera Tener la oportunidad De tú coger Muchachitos Que quieren jugar Con tu equipo En aquel entonces Ellos venían De una manera Y se hacía Pero Para mí Que eso Eso fue El gran legado Quizás Del doctor Leonardo Matos Berrido Yo le digo Del draft Cuando termina La regular Y empieza el playoff El de nativos Exacto A usted Que es de Aguilucho Yo le tengo Dos preguntas Se implementó En el año 2011 Si Winston Jenas Cuando era pelotero Ay A las águilas La descalificaban Y lo meten En el draft Usted Siendo pelotero Hubiese jugado De otro equipo Ay Yo te voy a decir La verdad Si Sincero No soy sincero 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 En aquel entonces Que yo estaba Tan fanaticado Posiblemente No hubiera participado Y cuando se implementó Ese draft Aquí Usted lo vio bien Al principio Si yo lo vi bien Yo lo vi bien Por la sencilla razón Una de las razones Que Nosotros gastábamos Un dineral Trayendo Exacto Se traían jugadores Que no estaban en forma Y esa cosa Pues vamos a los que están aquí Y ellos quieren jugar Son profesionales Yo no he visto Algunos Te lo dicen en la cara No yo no voy a jugar No me cojo Si bien No me cojo Otro Tanto es así Que creamos un mecanismo Después Que se penaliza Un jugador Si es Pone su nombre Ahí En ese En ese sorteo Y no participa Eso pasó a raíz De Anderson Hernández Si pero eso Por eso mismo Se llama Esa disposición Se llama Fue a raíz De lo de Anderson Hernández Lo eligieron las águilas Para entrar en contexto Y Anderson Luego dijo públicamente Que él no se sentía cómodo Porque según Anderson Hernández Había recibido Él y su familia Amenazas Yo lo entendí Eso Yo Viviendo esa época Y viviendo el béisbol Nuestro Como lo he vivido Yo lo entendí Yo entendí perfectamente Esa posición En ese momento Y la presión Que él tenía De los fanáticos Y de los directivos Si si Y no me extrañó Pero usted habla Como un ejecutivo De béisbol Es más fácil Usted poder conseguir talento Aquí en su propia liga Para los que ya usted conoce Para los que ya tienen Reportes Y no tener que apostar A ver quién viene De otra liga Exactamente Eso es lo que yo Esa es la realidad Esa es la posición mía Ok A gente que no le gusta todavía A gente que no le gusta Muchísima gente Que no le gusta Porque dicen que Que rompe Romanticismo Bueno Mira No deberíamos perder El romanticismo De béisbol Yo creo que al principio De esta entrevista Nosotros hablábamos De que La pelota es pasión La pelota es discusión La pelota es historia La pelota es compartir La pelota Es luchar Pero aparte de eso Está el factor romántico Aquí Cualquier equipo Si su papá y su mamá Son de un equipo El primer regalito Que le hacen Una pelota Un bate Y una gorra Y te ponen Ok Usted es cogidita Usted Así Y así es Y entonces Es parte del romanticismo Que yo espero que Perdón Que yo espero que no Desaparezca Tú sabes bien Perdón ¿Tú ibas a hacer una pregunta? Sí Hay una pregunta Que hace nuestro Director de cámara Y principal productor ¿Qué dice? Jaime Quino ¿Qué dice? Jaime Pregunta Por el momento Más triste Para Winston Genas Esa es una Y la otra es Si se le hizo difícil El cambio de jugador A dirigente Sintió que podía dar más Usted dijo No, ya, ya Yo voy a soltar esto Me voy a meter a dirigente Y solté No, el momento Más triste Que yo haya pasado Lo pasé En el segundo año Mío Jugador Sí, como jugador Jugador joven Mi madre Aquí nosotros Aquellos 500 dólares Que yo le hablé Que me dieron Para desde bono Parte se fue eso Mi madre tenía Una enfermedad Cáncer de mama En aquel entonces Y era muy difícil Nosotros no la llevamos A Estados Unidos La primera vez Y le hicieron tratamiento Pero el segundo año Que ya era en el 62 Ella volvió de nuevo A Estados Unidos Porque le volvió El cáncer de nuevo Y yo estaba Jugando en En Daytona Beach En Por cierto En la Liga de la Florida Y yo le pedí permiso Al manager Y eso Que me dejara ir A Nueva York Que tenía problemas Con mi mamá Y esa cuestión Y se tardaba Se tardaba El El Permiso Y eso Yo a Darre y me fui Para estar con mi mamá Pero en el En el camino Recibí mi baja Pues eso fue lo que me dieron Y eso para mí Fue Me marcó Pero yo Llegué a Nueva York Duré en Nueva York Ese Ese término De la temporada Eso fue en el 62 Ya recibí Como te digo Mi release Y Trabajé En dos factorías Estaba con una hermana Y Entonces Yo nací El 23 de septiembre En medida de mi cumpleaños Y ese día Mi madre muere En mis En mis brazos Wow Entonces pues para mí Ese ha sido el día Más triste De mi vida Y tanto es así Que después de que Esa experiencia Yo odiaba Nueva York Odiaba visitar Nueva York Porque me recordaba Esos paseos Y esas cuestiones Pero Nada La vida continuó Yo crecí Y yo no quería Jugar béisbol Así que las dos preguntas Yo creo que Te las estoy contestando En una sola Son Se conectan Porque yo Después de esa experiencia Yo Yo me sentí muy mal Yo me Desencanté Y dije No, no Yo voy a volver Para mi casa Y voy a estudiar Para continuar No hago mis estudios En eso No hago nada Llega ese invierno Y Freddy Toribio Mi hermano mayor El tío mío Siempre le decían A mi papá Antonio Antonio Dile a Chilote Que se ponga En pelota Deja Que juega El muchacho No quiere jugar No quiere jugar Y Freddy Toribio Ustedes recuerdan A Freddy Toribio Un gran Un gran manager Amateur Que fue Yo jugué Con él El primer año Mío de Amateur Bueno Diloné Y yo Jugamos juntos Yo Diloné Jugó después de mí Con Freddy Éramos grandes amigos Y él Él creía mucho en mí Y entonces Llegó Tufi Hashen A mi casa Que era Un Scout De Los Angelinos De California Y Los Angelinos De California Ese año Era su segundo año De ello Yo fui el primer Pelotero Dominicano Que llegó A la A las grandes ligas Con Los Angelinos Con Los Angelinos Sí Y quizá De los primer De los primer Quizá el primerito Dominicano Porque después Firmaron El Mundo Borrome No sé si se recuerda Bueno La historia es la siguiente Entonces Él Lo ofrece A mi papá Y a mí Que Sin verme Sin practicar Sin traerme A la una de la tarde A que yo Batear Y fuñenda Porque él Era scout De Los Angelinos Recién firmado Y Me había visto jugar En la liga Siempre alguien Te está viendo jugar De una organización Yo no sabía Eso yo no lo sabía Entonces Recuerdo como ahora A Freddy A todito ellos Diciéndole a mi papá Que me esforzara Para que yo aceptara Y cosas Bueno pues yo Está bien Y cogí Me vine en el 63 Con Los Angelinos De California A jugar A jugar clase A Recuerda Me habían licenciado Sí Votado Votado Y la vida Y la pelota Mira Eso es una historia Que la hago pocas veces Pues la hago mucho Porque me Pero las pocas veces Que yo la he hecho pública Ese año En el 63 Yo voy Como segunda base Juego segunda Juego tercera Se fuñan Los dos queches Me ponen a quechar Quecho Mi tío de aquí Era catcher Y yo Soy catcher Y el equipo De triple A Hawái Se le lastima La segunda base Y el manager Que es manager rookie Que se llamaba Chuck Tanner Entonces recuerdo Chuck Tanner Que fue manager De los De O manager De los grandes De los grandes Sí Chuck Tanner Entonces me recomienda Y me manda Para triple A Oye Cinco meses atrás No tengo contrato No sé Qué voy a hacer Me firman Me voy para Las grandes ligas Me voy para Para el entrenamiento De los angelinos Me mandan A clase A Comienzo como segunda Juego tercera Se fuñe La segunda base De triple A Y lo mandan Me mandan A mí para allá Con 18 años A jugar triple A A jugar triple A Yo voy en Hawái Ya tú sabes Todo lo que venía Para un tiguerito hacer Y ahí yo me volví Me enamoré De la pelota Y hasta el día De hoy Ahora Esa es la historia Más triste Ahora ¿Qué me hizo A mí tomar La decisión De Muy hombre Yo soy hombre De los O sea Usted está contando Tantas cosas Juntas ¿Todo aquí Responde loco? Más el dolor Pues claro El dolor De familiar De la pelota Y trataba Enfocarte Con esa situación Que le había pasado Exactamente Tú tuvo que madurar Antes de tiempo Claro Pero yo Como te digo Fui pelotero Pero yo estaba Quería prepararme Para otras cosas En la vida Habló Que trabajó Una factoría Dos factorías Dos factorías Claro En la primera Me dieron lay off Porque fue firmada Así Y en la otra Me quedé En una Haciendo Un trabajito Ahí Pero tenía que levantarme Y meterme en el tren Y todas esas cosas Se quedó Esa imagen De Nueva York No, no, no Tras años Nueva York No, no Porque después Entonces volví Y tenía En Nueva York Muchas familias Y también Allí vivía Vivió Mi mejor amigo Que era como mi hermano También viajaba En primera clase Seguro también viajaba Allá Ah, no Claro Muchachos Allá Ya no era Dique para el Bronx Ya no era factoría Ah, no No, no era factoría No Claro Claro En el Sheraton Exacto Tenía que gustarme Pero Llegué como Grandes Ligas Exacto Ya era otra cosa Exacto Y sabes que aquí A Chilote no le toca Hablar del tema Y yo sé que a Gente como Winston No le gusta hablar de él O sea No le gusta decir Que se merece cosas Pero la realidad Y hay que tocarlo El estadio de las Estrellas Solenzales Se llama Tetelo Vargas Sí El estadio de San Francisco de Macorís Se llama Julián Javier Yes El estadio de la capital Se llama Juan Marichal Yes Francisco Michel Y así hay otros Él lo sabe Y hay una moción Hace mucho tiempo De colocarle al estadio Si va un nombre Y un nombre Y un nombre es El de Winston Llenas ¿A usted qué opinión Le merece eso Don Chilote? Bueno yo Yo lo he oído Claro Y estoy al tanto De eso Y sé que Primero Como yo le dije ahorita Yo le voy a salir Con esta ¿Qué le parece? Yo le decía Que yo jugué Me tocó jugar En el tiempo De los grandes Pues yo también Me tocó vivir Y compartir Con el tiempo De los grandes Y yo me siento Yo me siento Y esto va a sonar Como un cliché Yo lo sé Un político Bueno Sonará así Pero nunca quise Tampoco ¿Le propusieron Alguna canción? Muchachos Que no me propusieron Ajá Sí, sí Pero Vamos a hablar de eso Si tú quieres Recuerda que las preguntas No son las indiscretas Sino las respuestas Pero de todos modos No, el hecho de yo De que se me considere Y esté en ese club De esos nombres Que ha mencionado Es una gran cosa Ya para mí sí Para mí sí El Eteos y Bajo Debe ser Estados y Bajo Estón llenas Eso para mí Yo se lo Y para Y para la mayoría De los aguiluchos Es la realidad Yo sé que a usted Probablemente no le toca Decirlo Porque No le gustaría a usted Sonar De que se lo merece ¿Verdad? A la gente no le agrada eso Pero la realidad Es que es merecimiento Porque nosotros No estamos locos Hay de sobra Por su accionar En el terreno Hay de sobra Por todo Su accionar Fuera del terreno Winston Jenner Es la persona muy fluyente En la historia De la pelota de invierno Punto Y cuidado Sí Eso no es usted Que lo está diciendo Eso soy yo Un primer caballero De Santiago Era un caballero En el terreno Un caballero Fuera de Ahora yo Aparte de eso Le gustaría que pasara ¿Y a quién no? Sí, claro Pero Como te digo Eso no es prioritario En mi vida En ningún momento Ni en este tampoco Y Qué bueno Que Eso está Como el famoso Fao Me pone a sonar Yo le cuento Del Fao de Chilote Otra historia ¿Cómo que otra historia? ¿Cuál es la otra? De Fao Pero sí Es que me pone Tú sabes que Un día Yo voy Albert Pujols Que está muy de mola ahora Me dice Chilote Pero usted es famoso Aquí Entre todos nosotros Y yo como así Oh, pero es Fao ¿Verdad? Es verdad Yo fui a Nicaragua Que yo trabajaba Como director internacional Y reúno A un grupo El scout Que trabajaba conmigo En Nicaragua Me reúne A un grupo De A un grupo De niños Para Hacer un tryout Ok Yo voy al tryout Y Copa Castillo Que se llama Que había sido Un catcher Panameño Era el scout Allá en Nicaragua Y Cuando me está presentando Me dice Mire Le estoy presentando A este señor Que se llama Winston Chilote Y en Y sabe tu muchachito Ese es del Fao Mentira Créemelo Oye ¿Hasta dónde ha llegado Lo del Fao? El Fao de Chilote Ustedes se le ofrecieron Puestos políticos Uno Varios Varios ¿Se pudieran saber cuáles? Pues sí Diputado Por Santiago Senado Por Santiago Alcalde Alcalde Que ahora Sí También Todo Todo Y decía Que no Que no Y que se puede decir Que políticos Se lo ofrecieron Que partidos Sí Como no Por ejemplo Fue muy difícil Decirle que no A una Una invitación Del doctor Baraguer En aquel entonces Con un amigo Otro También En esos gobiernos El mismo Gente del PRD Se me acercaban Ahora mismo Yo estoy viejo Hubo uno Que me dijo Yo le dije La excusa Yo no puedo Porque yo trabajo Estoy activo En béisbol Y estoy Nosotros no queremos Que tú hagas nada Nosotros nada más queremos Que tú nos prestes la cara Y nos ponemos un caquelón Es el que garantía de triunfo Yo se lo ofrecieron Así me listo Se le digo yo Contra Chilote Tu alcalde Ya vota ¿Por qué chilote? Oye Chilote Ya tú sabes Yo nunca me vi Ahí chico Yo me pensaba Cuando ponían chilote Con eso Y yo ¿Qué va a pasar por ahí? Le va a quedar pedrado Tú sabes que hay una generación Que no sabe tampoco Que don Winston Trabajó muchos años Con el equipo de Cleveland Oh sí Por ejemplo ¿Qué peloteros populares Que llegaron A un buen nivel O que fueron populares Firmó Winston Genas Que la gente no lo sabe Bueno A Bartolo Colón A Julián Taveras A Julián Tavares A Eh Wow sí O no O quién Yo te menciono A Yo te menciono A Eynard Díaz Te voy a A Eynard Díaz ¿Será Cacher? Yo sí Yo también firmé A A Luna A Héctor Luna A Héctor Luna A Constanza A José Constanza A Constanza Los firmes Se me van Se me han olvidado Unos cuantos Pero casi cerca de 20 Peloteros Llevo yo a la Grande Liga Oye Ah sí En su proceso de scout ¿Tiene alguna historia curiosa De firma? Porque Ramón Peña Fue al programa El podcast No es Ramón El mejor scout Que ha habido aquí ¿Es verdad? ¿En serio? Bueno Claro que sí Pero Ramón Ramón Es el hombre Que ha llevado más gente A la Grande Liga ¿60 y cuántos Dijo Ramón? Pero dicen que No pero también Al criticarlo Dicen que era Que él firmaba mucho Entonces que por eso A la Grande Liga Le llevaban más Es que señores Es que te llegue Una organización Que firma Que Que tiene 100 peloteros Por decirte Y le llega uno O dos a la Grande Liga Y tú Eres un scout Que firma 50 gente Y te llegan 10 A la Grande Liga Tú eres un súper scout Claro Ramón Peña tiene una historia Como cuando él firma José Ramírez Ajá Él va atrás De la pared de Honrón Enlobado Para que los otros No lo vieran Ven acá chiquito Y lo firmó ahí ¿Usted tiene alguna anécdota De un pelotero Que usted firmó Y dijo Espérate Bueno yo fui donde Julián Donde Julián Estaba a ir a firmarlo Su casa Y yo tenía un carro grande Así Cuando entré Tuve que Entré Al sitio Donde ellos vivían Y No pude dar las vueltas Y no tuve que dar Una reversa mocana Le llamamos nosotros Una reversa mocana Sí Que son reversas largas Ok Eso fue con Julián Eso fue con Julián Pero yo tuve mucha historia Con todo ello Bartolo Colón Fue hasta allá Hasta Altamira No Bartolo Yo fui a Lo de Bartolo Mira una vez No lo querían dejar Pichar aquí Nunca lo dejaban Pichar Pero Bartolo Siempre quería pichar Y vivía fuñando Para pichar Entonces le sacamos Un permiso Y hubo una vez Una discusión Que no Que John Hart Dice que no Que no le va a dar permiso Puede Puede Es agua No Para que estén claro Para que estén claro Mira Mira el color Mira el color ¿Sabes un traguito Todavía No No Ah De noche En su casa Con traguito Un traguito social Con Tomasito Tomás dejo de beber Ah Tomás no bebe Bejo mucho Eso fue lo que Saludo para Tomasito Tomasito Tú sabes que yo Yo no quisiera Dejar de De tener La historia De Don Winston Eso es muy vasta O sea estamos hablando De que Don Winston Juega en Dominicano Juega en Estados Unidos Pero también jugó en Japón Y de Japón Él me hizo una Una historia Hace unos días Que estábamos juntos En Venezuela Muy curiosa Y era El sistema La disciplina De los japoneses De como tienen que hacer Las cosas Bien medido Todo bien cuadrado Y es cuando usted Lo mandan A posicionarse En un punto Y usted que no Y que oye Ponte ahí Y efectivamente Tal cual así Pasaron las cosas Cuéntenos historia Bueno Yo llego a Japón Como yo le expliqué Y desde que llegué Como que yo No sé El sistema y yo No congeniaban Ajá Entonces Había un parque Se llama Jingu Que era el parque Más viejo Que había en Japón Y parece que Cuando usted Se lo enseñaron Ellos pusieron Imagínense ustedes En el Eiffel Un ron En el Centro Eiffel Otro ron Y en el Rai Eiffel Un ron En la grama De la tierra Entonces Un círculo Un famoso pelado Un pelado Un círculo Pero organizado A lo loco Entonces había En uno Un juego de esos Y me ponen A jugar el Eiffel Y Tengo que jugar En el círculo Me dice el intérprete ¿Por qué? Pero yo veo Que el bateador Un bateadorcito Corto Zurdo Que yo sé Que si batea Para allá Por más duro que le dé No va a llegar Al círculo Era un galita corta Si Y la bola Iba a caer allá Entonces yo Cuando él salía Cuando él venía A batear Cuando él se ponía A batear Yo venía Me metía En el círculo Pero cuando venía El lanzamiento Yo me salía Entonces Paró el juego De Manich Me mandó A la intérprete Que dice El honorable Manich Que se mete En el honorable círculo En el honorable círculo En el honorable círculo El honorable Es el punto yo Chilote San Si Llena San Llena San Si Eso fue la primera mitad La segunda mitad Era Winston San Porque le cambiaron El nombre Como pedimos La primera mitad Decían llena Y aló En la segunda Le pusieron el nombre Bueno pues Nada Yo viene ya El batazo Y como si Se hubiera sido Planificado Él da un Batacito corto Y lo cojo Y yo llego Y lo cojo fácil Y así sigo Con ese aire De victoria Para Para adentro Para el logajo Él me está esperando De Manich Me sacó Me sacó del juego Ante que si yo Cuanta gente No me jugó Por una semana Enemigo mío Yo le decía A A A Heidi Koga Que era el Interpreter Mira yo quiero hablar Con ese hombre Hablar con ese hombre Pero tú estás loco Ese maricá De campo Así Carajita Bueno Enemigo mío Ya después Al segundo día A mí se me olvidó Que yo estaba bravo Porque ya Se le fue la escuela Allá es Que me ponga Y Viene el Interpreter Y enazán Que dice Manich Que quiere hablar Contigo Y yo mira Heidi Yo no quiero hablar Con ese hombre Ya Eso fue un Irrespeto Tremendo Yo no hablé Con ese hombre Y otra vez Yo duré Como ocho juegos Sin jugar Mateito Que estaba En su año final Me aconsejaba mucho Y tú sabes Que Mateito Hablaba como así Ofañoso Ofañoso Y me decía Cuando me veía Peleando Así me decía Chilote Hombre Salas de tu cuarto Y no fue llamado Usted se puso Para el criado Allá Bueno pues yo era Yo me creía Que A mí nunca me habían sacado Un juego Con 40 mil fanáticos Los padres Eso le picó El ego Oye allí llega El hombre Y el primer día Que yo llego ¿Usted está listo Para jugar? Yo le digo que sí Y Mateito me dice ¿Y por qué tú hiciste eso? Porque Mateito Sabía el sistema Ya estaba claro Claro Porque yo No es su dinero No es que yo No es que había Que ponerse en forma Ah que tú no estabas ready Yo no estabas ready Pero yo le dije que sí Después de un viaje De que ocho mil horas Bueno El intérprete Heidi Koga Que hablaba de español Y en inglés Y estaba casada Con una venezolana Y Mateo y yo La venezolana Estaba en La mujer Esposa Estaba en Venezuela Ella estaba allá Y ella no podía ir Y él cuando se tomaba Dos saques Quería tirarse Por la bola Se amargaba Se amargaba ¿Sabes qué es una bebida Que viven los japoneses? Qué durísimo Y nada Me dice Él Mira Tienes que ponerte listo Y ese Que está ahí A todo lo que haga Me mandan un tiguerito así Uniforme pelotero Ajá Lo primero Lo primero A darle vuelta Al play Y la primera vuelta Yo la pasé bien Y la segunda Y ya estaba Listo Ya estaba listo No estaba acostumbrado A ese sistema Y yo dije No ya Hasta aquí llegué Y así fue Y a muchos peloteros dominicanos Sería complicado eso Ahora es un jamón jugar en Japón Antes era más complicado Antes era dificilísimo En el año 76 ¿Verdad? En el 76 Estamos hablando De que una La práctica Que nosotros estamos acostumbrados A batear práctica Rectica Para que tú te Flojes y la metas por allá Allá no Allá te ponen un quechecito Sentado Como un Sentado Como en un banquito Serio A tirarte práctica Pero práctica que Curva Y no te avisan Y baten van Y baten bien A puñir Digo Fue tremenda experiencia Me hizo Mejor hombre Hay una película famosa No sé si la ha visto Si no la ha visto Se la recomiendo De vieja Se llama Mr. Baseball Que la hacen todos Exacto Que él va Siendo figuras De grandes lindas Va a Japón Y le hacen eso mismo Claro Le ponen un tipo Yo recuerdo que el lanzamiento Se llamaba Chuto Chuto Que el chito bateaba Claro Y el queche le decía Chuto Cuando la maniqueaba Y con usted le pasó La mil y una Hasta que se envolvió También con la hija del manager Y se armó un lío del carajo ¿Dónde pasó eso? ¿Con la hija del manager? No Nunca lo conocí No No preguntan Yo creo que Nosotros hemos tenido Una acumulación Llevamos más de una hora Cerrada Magnífica ¿Qué hora es? Hoy Las tres y pico La tarde Yo voy a hacer un par de preguntas De gente que le mandó preguntas Estas son de Ricardo Y no son mías Pero usted va a ver Son preguntas fáciles Gente que está en el Patreon José Omar Pablo Por ejemplo Nos presenta La pregunta La cuestión Caramba ¿Qué pasa En la pelota dominicana De que se complica tanto Para conseguir recursos De parte del Estado Y poder conseguir Tener mejores estadios Por ejemplo El estadio Cibao Hace mucho tiempo Que el Estado No se mete Y no ayuda Para mejorar La infraestructura completa La arena del Cibao Lo hicieron en el año 2008 Pero aquí en el estadio Cibao No ¿Qué usted cree? De la posición suya Hoy en día Bueno yo pienso Que Jugamos en Facilidades Que son del estadio Nosotros la cuidamos Y eso Tratamos de que De que nos hagan Lo mejor que ellos puedan Pero entendemos también Que cuando Nosotros por ejemplo Tenemos una calidad de béisbol No para estos estadios Nosotros estamos muy atrás Por ejemplo Con México En México Todos los años Se dan el lujo De estrenar Un parque nuevo Yo acabo de llegar De Venezuela Y están haciendo Para las ciudades del Caribe Un parque Bonitísimo Oh Como el de los national Y el de México El de los No Y todo lo de la liga mexicana Yo pienso que sí Que el Estado Tiene que apoyarnos más ¿Será el lujo Se nace O se hace? Le preguntan Bueno si le preguntan A Miguel Tejada Se hace Si le preguntan A Polonia Se hace Esos muchachos Eran liseísta Y ahora No hay quien Mencione al liseí Entonces De las dos cosas ¿Y se nace porque? Bueno Hay que tenerle más cuidado Lo que nace Por ejemplo Pero no más bravo Y nada de eso Más cuidado Nada más Preguntas acá Tiene el liseí ¿Cómo lo define Winton Jena? Bueno Yo te voy a decir una cosa Son unos grandes Rivales En el terreno de juego Una gran organización Yo le tengo Un gran respeto Claro Que queremos que Esa rivalidad Sin liseí No hay águila Y sin águila No hay liseí ¿Usted puso el liseí Cuando estabas jugando Cuando estabas jugando Con otro equipo ¿Usted puso el otro equipo? No en la serie del Caribe Nada más Aquí no Ya Aquí estrella liseí Y no Ya Cúseme Cúseme Cuando estabas en liseí En la serie del Caribe Ya contesté ¿Qué pide la Dominicana? No Al revés Es lo contrario Dije que sí Porque yo fui por Dominicana Que nada más En la serie del Caribe Aquí no Ah Que se juega el liseí Toro Que ganan los todos Igual El presidente del liseí Si las águilas Van contra la estrella Va a estar con la estrella Sí Porque le tiran el hijo Sí Porque hasta eso Tienen un cártico para eso Cuando han pasado Está Él sabe Cuando han pasado Tanto pelotero Por sus manos Hay peloteros Que se hacen amigos Suyos Por ejemplo Usted es padrino De algún hijo De un pelotero Van a su casa Con el chilote Yo tengo problemas Y le piden Un consejo personal A mis mejores amigos En béisbol Ya Por ejemplo Algunos han fallecido Yo fui muy buen amigo De Pedro González Que no era De las águilas Yo Roberto Peña Si era de las águilas Víctor Ramírez Yo soy muy amigo De Julián Javier Manuel Mota Y de los muchachos jóvenes Que usted De los jóvenes A los jóvenes Yo Tejada Julián Tavares Bartolo Tienen que llamar Alguna vez Alguna mujer De ellos Para aconsejarlas Llaman a esos hombres De tranquilo Ha llegado uno de ellos Llorando Con el chilote Con la mujer La familia Me votaron Varios Sí ¿Aconseja chilote En esos casos? Claro Le digo a los muchachos Que no fuñan con ella Que la dejen tranquila Y te imagino que le dirá No llegue tan tarde Exacto Venga más temprano Tú me entiendes Para esa rumba Sí, sí, sí Porque eso es parte De la juventud también O sea que nosotros No nos podemos ir Sin hacer mención De un caso Que es el que lleva A Don Winston A tomar la posición Cimera En las águilas Cimaneñas A propósito De una situación Que se dio aquí En el 93 No, en el 97 97 Con Don Leo Matos Berrido Que lo cuenta En nuestra entrevista Dice Vamos a resolver El lío de Santiago Vamos a poner chilote Ah, sí Bueno Tú describe Esta situación Un pleito Entre dos Grupos Entre dos grupos Y nunca llegaron a acuerdos En ambas planchas Yo aparecía ¿Cómo así? Sí Como local ¿En las dos planchas? En las dos planchas ¿Y para qué usted Hacía entonces? ¿A quién usted le conseguía voto? ¿A cuál de las dos planchas? A nadie Ah, no Yo era amigo de los dos Yo no podía meterme Tú sabes Yo En ese entonces Yo era Yo trabajaba Como Como gerente Ok Entonces Don Leo Lo que hace ¿Qué es para ti? Exacto Yo estaba en Cleveland Fui a ver una serie Y como a las siete y media De la mañana Leo Quien me llama El doctor Mato Para decirme Que Que él ha tomado Y quiere tomar una decisión Para entregarme el equipo Y yo no sé Pero yo estaba durmiendo Porque yo le dije Que si está bien No hay problema Y se reo No hay problema No hablamos cuando yo llegue Entonces Oye Cuando yo llego Yo llego por primera vez aquí Que yo veo esto Y me dice un amigo Pero tú estás loco No de ninguna manera Si todos son mis amigos Todos de ambos lados Y me reuní con los dos grupos Y le dije Escogí uno de De un lado Y otro del otro Y yo en el medio Un dos Exacto Ese año Yo le daba reportes Comencé dándole reportes A ambos grupos Poco a poco No podían venir al estadio Venían al estadio Pero Nada que ver Con el manejo del equipo No le de Nada que ver Ni siquiera el doctor Mato Y yo fui Y le rendí cuenta Ok ¿Sabes? Y Eso pasó Fuimos campeones Sí Entonces eso sirvió Para Para unificar Ambos grupos Ok ¿Sabes? Yo llego entonces a la directiva Como presidente Y eran los años de Balague Que era Vuelve y vuelve Estamos hablando Y no Y entonces A partir de ahí arranca Entonces a partir Yo conocía Yo recuerdo Que un amigo mío Yo fui a Ese primer año Siendo yo Antes de Ya recién Que yo fui a A A un pueblecito Cercano a Baní Detrás de un pitcher Para Traerlo para que me pichara Y me decía Chilote Pero yo no entiendo Tú no debes coger eso Tú estás loco Sí Que yo Que yo me metiera A coger ese equipo En cero En cero Ese año Y de ahí Las Águilas fue otra No me puedo decir Yo No te vayas que yo no quiero Que se vayan No yo tampoco Porque hay una persona Que le dio un nivel mayor A Las Águilas A nivel comercial Y fue importante Para las Águilas Ibaeñas Hoy él no está en vida Lamentablemente Lamentablemente Pero su opinión De Juanchi Sánchez Y cómo hizo crecer Las Águilas Comercialmente Bueno Juanchi Fue un Promotor de béisbol Que veía un poquito Más Hacia adelante Su visión Era de darle valor A la marca Águilas Ibaeñas Además Él venía De una familia Muy aguilucha Con una gran tradición Todos son amigos Los padres Y los hijos Y él Recuerdo que El nombre de Las Águilas Era fácil venderlo Porque nosotros Estábamos gana y gana Pero Había que romper Con esos patrones De la publicidad Que antes era Si yo te voy a ayudar Yo quiero que tú me ayudes Con un anuncio No es así Que te ayude Yo te voy a vender Un negocio Exacto Lamentablemente Pasó todo lo que pasó Él no está con nosotros Pero Ese es el gran Legado Que dejó Porque de lejos Se veía unas águilas Que fueron creciendo En el tiempo En principio Para poner en contexto Aquí habían Los eternos rivales Eran Licei Y escogido Las Águilas Arrancan a ganar Pasan a ganar Le pasan al escogido Siguen ganando Empatan con el Licei Año 2008 Y entonces Pareció una dinámica Diferente De mercadeo Las Águilas Las Águilas Tenían un estadio Completo Repleto De comerciales Había que buscar dinero Y demás Y entonces se ve La figura de Luichi De Juanchi Que en el momento También era El dueño De la comercialización De la serie del Caribe También Que también Sí, claro Porque las Águilas Se ve como que una familia Santana Martínez Tiene 20 años Kevin Cabral Tadell Que tiene 12 años Con mi corazón en la boca Aprendido de su papá Don Dennis Roland Fermín Roland Fermín Y ahora también Roland Eduardo Roland Eduardo Como le dice el padre O sea Las Águilas se ven como que Una familia Y como que Llega cualquiera Y se puede ir Venir Pero los águiluchos Se mantienen Eso es un código De Winton llena Para mantener el grupo Bien contento En alta Eso es de Winton Bueno Eso es algo heredado Porque Esta franquicia Los que Me precedieron Eran todos amigos Son amigos Pero los unía Tenían una pasión Y un amor en común Que era El equipo de Santiago Las Águilas y Baeñas Son grandes familias Los Sánchez Los Vega Los Jorge Bisono Y las familias De Santiago Y todos Eran parte De aquel Béisbol romántico Eso se fue pasando De generación A generación A mí me tocó Vivir Tiempos excepcionales En Águilas y Baeñas Eso debo decirlo Porque fui parte Y creo ser parte De la historia Viviente nuestra Y del desarrollo Pero si yo te dijera Que eso es mío Solo Que fue de Julián Que fue de Guanchi Que fue de Un político Mucho Hay mucha gente Que tiene que ver con él Sí Una Finalmente de mi parte Para culminar Si tú tienes que definir Con una palabra Lo que significa en su vida Águilas y Baeñas La esposa mía De cincuenta Y tantos años Me vive sacando En cara a eso Dice Todavía que Ese es mi segundo amor Y el primero ¿Cuál? Ella Obviamente Pero a veces No se ponía celosa Ven acá Tú quieres ver Las águilas Que a mí No Dice que ella Que ella Es el segundo amor No Ella La primera Que mi segundo amor Es las águilas Y me ha dicho En miles de ocasiones Cuando está media bravita Conmigo Te voy a mandar Una cama Para allá Porque tú te pasas Todo el tiempo En ese estadio Y me imagino Que era verdad En aquel entonces Era verdad Ya no Y ahora Le estoy haciendo caso Y me estoy pasando Más tiempo con ella Pero duró mucho saque Y usted dedicaba Más tiempo a las águilas Que a su familia Bueno Exacto Es que Oye Este negocio Te demanda mucho de ti Y la familia Tiene que integrarse Y tú a veces No puedes Por ejemplo Mi esposa Y esto tengo que decirlo Y la demás esposa De esos jugadores Que se pasan la vida La mitad del tiempo Fuera Desde que los muchachos Salen de la escuela Tienen que crecer Ayudar a crecer Echarse encima La familia En sí Mientras uno está jugando Por pelota Por allá Y ella es aquí Tú comprendes Así que yo le doy Mucho mérito Don Winston Gracias por recibirnos En Santiago Gracias por recibirnos En este espacio Que él ha visto Ser una leyenda A nuestro béisbol Por permitirnos Poder llegar hasta acá Y la primera entrevista Le decía yo a Ricardo Cuando veníamos Al camino Que nosotros queríamos Que estuviésemos En esta serie Las Águilas Que estamos haciendo Era con El Águila Mayor Indudablemente Yo creo Que todos fanáticos De las Águilas Ibaeñas Aunque usted Mañana no esté Va a saber Quién fue el Chilote Y yo estoy seguro Que así va a ser Tienen que Tienen que Totalmente Lo que le brindaron Fue agua a Chilote Aquí En la entrevista entera Espero que la próxima Entrevista le brinden Otra cosa Fui yo Si a otra hora A otra hora Está muy temprano Yo creo que El mensaje queda Para la gente De su carrera De todo lo que ha vivido Y creo que lo tratamos bien Muy bien Muy bien No pero Desde que me dijeron Que ustedes Estaban tratando De venir aquí A Santiago Lo primero Que hicimos Fue tratar De que fuera Un escenario amigable De que Llegaran a su casa De que se sintieran Como en su casa De que vieran El estadio De que vieran A la ciudad La ciudad Va creciendo Sí Y aparte de eso Le dije Dije Como el día de ayer Fue un día bien Tú mismo Me dijiste Temprano En la mañana Yo te dije Todo lo que iba a hacer Pero no Yo me he sentido Muy bien con ustedes Y Les aseguro Que si me invitan De nuevo Lo mentiroso Tiene que ser Siempre la misma Una historia Yo la voy a anotar Ahora Hasta la próxima Va a salir Granilismo Bye bye